Comprantes, nada más, no soy lo que tú crees, no tengo lo que ocultar, no vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy así como estoy, con mi forma de adorar, soy feliz como estoy, y no voy a confiar. Soy una mujer que con mi corazón, yo soy una mujer que se enamora. Soy una canción, o algún poema de luz, soñando en el silencio de mi recorrer, no soy una mujer, no soy una mujer, no soy una tarea. Soy una mujer que reí, y que no me da veces que llora, no sé si soy un peor, no soy una mujer, no soy una mujer, no soy una mujer, no soy una mujer, no soy una mujer. ¡Bravo! 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 Soñando en el silencio de mi recorrer, no soy una mujer que se enamora. ¡Bravo! Soñando en el silencio de mi recorrer, no soy una mujer que se enamora. ¡P optimal! No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla para mí, soñadora. Gracias.